No me va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga que no seas al oído Para que te fuertes y no seas conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube No te puedo, no te puedo, no quiero hacer lo rico Es que le enseñas a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Sube, 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 sube Do my ones, I'll do it, gang Jump out claws or jump out bandy Run